¡Buenos días! Mi nombre es Chaire Cisneros y mi nombre es Paola Ruiz. Participamos en la Jornada de Iniciación Científica en la provincia de Jocle en el año 2022 con nuestro proyecto Desarrollo y evaluación de un sistema que aumenta la presión hidrostática mediante el principio de verlo. Esto deíamos la carrera de Ingeniería Civil. Durante el desarrollo de este proyecto nos enfrentamos a diversos problemas, particularmente limitación de información, demasiadas interrupciones. Como por ejemplo cumplir con las asignaciones de la carrera y a la vez la JIP y la falta de experiencia en el análisis investigativo, lo que nos dificultó el estudio de los resultados. Sin embargo, logramos superar todos estos retos. ¿Cómo? Con paciencia, dedicación y compromiso. Sabemos que este no es un camino fácil. Por eso, el mensaje que le damos a todos aquellos jóvenes estudiantes que quieran participar en la Jornada de Iniciación Científica es No dejes que el miedo al fracaso, las comparaciones o las críticas impida realizar todos tus objetivos. Asume tus responsabilidades. Esfuerza. Y diviértete. Y pase lo que pase, no dejes de hacer lo tuyo. Y recuerda, la pasión por lo que haces te va a entender que los límites son mentales.